¡We have a liftoff! Cuéntanos un poco quién eres, tu expertise, y así la gente que quizá no te ubica te puede tener así controlado y después ya vamos al tema. Sí, bueno, como ya se sabe, pero para reafirmarlo, mi nombre es Tito Figueroa y desde hace unos cuantos años he estado muy interesado en la fenomenología que está detrás de eso que se conoce dentro de la propia medicina como remisiones espontáneas. Porque siempre he intuido que si hay una remisión, es decir, la desaparición de los signos y síntomas de alguna enfermedad, pues algún mecanismo biológico tuvo que haberla promovido o propiciado, ¿no? Y siempre he tenido como la inquietud de por qué razón no se toma tan en cuenta, por qué no se busca de alguna manera profundizar más. Pero no, con grata satisfacción, en la medida en que fue mi investigación y tal desarrollándose, me encontré con que sí, con muchos sectores de la propia ciencia, incluso aplicada a la medicina, que se han tomado muy en cuenta este factor y han podido ir como desemarallando qué mecanismos biológicos están detrás, por ejemplo, de la desaparición de un cáncer, cuando ocurre que es, digamos, la excepción de la regla, pero tiene un porcentaje de incidencia. Esta misma mañana estaba investigando un poco y resulta que los carcinomas renales tienen una incidencia importante de remisiones espontáneas o, por ejemplo, también los neuroblastomas, sobre todo en los niños, que de acuerdo a cierta mutación genética, pues se promovió la proliferación de estas células oncogénicas, pero esa misma situación, a partir de cierta expresión distinta, se modificó. Entonces resulta que desaparece de manera misteriosa, ¿no?, el cáncer. Pero eso también ha sucedido en muchos otros tipos de cáncer. Entonces, cuando desaparece el cáncer de forma imprevista, insospechada, repentina, inexplicable, entre comillas, cuando una persona después de padecer un cuadro autoinmune, como podría ser el lupus eritematoso o una esclerosis múltiple o lo que sea, de pronto el cuerpo remite los signos y síntomas de esta enfermedad, cuando alguien que tenía una enfermedad considerada degenerativa, de pronto algo sucede y este mecanismo se restablece y el cuerpo logra como entrar nuevamente en su equilibrio, ¿qué mecanismos se pusieron en marcha?, ¿qué pasó? Y sí, como te decía, hay ámbitos científicos que han podido descubrir o comprobar o ratificar que efectivamente son mecanismos inherentes al propio cuerpo que por alguna razón se han activado. Entonces, ahí entra la epigenética, ¿sabes? Es como un nuevo esquema, una nueva forma de investigar la biología, porque anteriormente, seguramente sabes, la ciencia consideraba que nuestros genes eran inmutables, que eran inamovibles, que eran fijos, ¿no?, y resulta que no, que por fortuna se pudo comprobar que no es así, que nuestros genes son absolutamente dinámicos y la expresión génica, aunque pueda sonar complejo para algunas personas, pero la expresión génica está completamente vinculada a un montón de acciones en el cuerpo que en algunos casos podrían ser incorrecciones, que podrían ser anomalías, pero también podrían ser correcciones, modificaciones a favor, reversiones de algún tipo de situación cuando el cuerpo restablece el equilibrio. Es decir, que la capacidad del propio cuerpo de restablecer ese orden implicado tiene muchísima vinculación con la expresión génica. La expresión génica está vinculada al propio ADN, que es nuestra inteligencia biológica, y una vez que el ADN, a partir de algo que es, digamos, lo más interesante de todo esto, a partir de algo, que ya lo vamos a comentar, ha comenzado a expresar los genes de cierto modo, estos genes son capaces de generar unas proteínas, que son las que al fin ponen en acción ciertos mecanismos en el cuerpo. Entonces, la pregunta que tú me harías es, ay, ¿qué mecanismos podrían ser los que influyen en esa inteligencia biológica, en ese ADN, para modificar de alguna forma la expresión genética? Justo. ¿Verdad? Entonces, pues mira, hay varios mecanismos, se conocen como epigenéticos, porque priman por encima de la genética, a diferencia de los antiguos paraligmas, que se consideraba que la genética era inamovible, ¿verdad? Inalterable. Entonces, pues resulta que dentro de esos factores que son múltiples, porque también entra, por ejemplo, la alimentación, etc., pero hay uno muy importante, Irene, y es nada más y nada menos que el pensamiento y la emoción, sobre todo cuando es sostenida en el tiempo. O sea, nuestros pensamientos, nuestras emociones sostenidas en el tiempo, derivan en una bioquímica. Bioquímica, tú sabes que las emociones, pues tienen que ver con sustancias químicas, bien sea neurotransmisores, neuropéptidos, hormonas, ¿ok? Ya sabemos, serotonina, dopamina, oxitocina, catecolaminas, como el cortisol, la noradrenalina, etc., ¿no? Entonces, pues resulta que esta información bioquímica, a partir, imagínate, de un pensamiento sostenido, con una emocionalidad coherente, esa química se termina convirtiendo en señales epigenéticas, que priman por encima de la genética, por eso se llama epigenética, por el prefijo epi. Y eso es lo que una vez, esto es fascinante, una vez que ingresa esta bioquímica al interior de la célula, hay una interacción, porque en ese momento hay un fenómeno que se conoce como transducción, que es como convertir una sustancia en otra. Esa información que es bioquímica, que trae una información, ¿información de qué? Bueno, la información, en este caso concreto que estoy hablando, la información del pensamiento y su emoción coherente sostenida. Esa información o esa intención detrás de ese pensamiento tiene un formato, tiene una, bueno, ya lo dice la palabra intención, pues. Esa intención que ahora está en forma de paquetería química que ha ingresado al interior de las células por unos receptores específicos, ahí comienza un proceso de señalización, de transducción. Eso significa que se va a transformar ese formato químico en algo que el ADN, nuestra inteligencia biológica, puede interpretar. Una vez que él interpreta, que, digamos, codifica el mensaje, entendió el mensaje detrás de esa intención, entonces ahora viene el proceso natural de la expresión genética. Es como que él empieza a transcribir información mediante la expresión de los genes. Y estos genes son los que pueden poner en marcha estos mecanismos, por ejemplo, de autorregulación, de autorreparación, que pueden derivar luego en una remisión de la enfermedad. Remisión espontánea cuando sucede de manera imprevista, que nadie se lo figuraba, pero que afortunadamente sucedió, qué bueno que sea así, ratificando el poder autocurativo y autorregulador del propio organismo y su inteligencia biológica, pero también tendríamos aquí una puerta abierta, una posibilidad, y es la remisión volitiva, la que promoví yo a partir de mis pensamientos sostenidos con emociones coherentes, cuya bioquímica se va a convertir en señales epigenéticas. Suena complicado, pero en la fase, digamos, más superficial de comprensión de todo este proceso complejo sería, por ejemplo, sostener una intención firme en virtud de lo que quiero promover en mi cuerpo y que la emoción ligada a esa intención, imagínate, no sé, superar una tumoración o algo, la emoción sea congruente con esa intención y sostenida en el tiempo. Para eso tenemos algunos protocolos, ¿ves? Entonces la idea es completamente experimental, pero grandes referentes como Petrovich Gariajev o el propio Bruce Lipton, que es mucho más conocido porque Gariajev es ruso y no ha tenido mucha difusión en esta zona del mundo, pero en el caso de Bruce Lipton seguramente lo conoces. No lo conozco, de hecho. Bruce Lipton es un biólogo, pero bueno, de los mejores en su campo, que en algún momento pudo determinar que al tener unos cultivos de células que eran idénticas a nivel genético, tenía sus platos de Petri ahí, tenía varios cultivos. Entonces según lo que representaba el entorno, vamos a llamarle nutritivo, de la célula, lo que él colocaba en ese entorno, a pesar de que eran idénticas a nivel genético, algunas células podían convertirse en huesos, otras células en grasa, otras células en músculo. ¿Eran células madre o...? Sí, eran células madre, pluripotenciales. Vale. Pero lo que él descubre es, de acuerdo al entorno de la célula, que es lo que llamamos lo epigenético, porque de allí la célula se nutre, es la química que entra a la célula, de acuerdo a lo que se modifique allí o a lo que se le suministra, la célula puede reaccionar de un modo u otro. Claro. Que no es algo rígido. Claro, que es como, para simplificarlo, es como cuando te da el sol y te pones moreno. O sea, dependiendo del sol que te dé, te pones más moreno o menos. Claro. Entonces al final eso es epigenético también. Claro, todo eso es epigenético y cualquier tipo de mutación a nivel de la expresión genética puede derivarse de un mecanismo epigenético. O sea, es un mecanismo que incidió directamente en la expresión de los genes. Claro. Eso abrió un antes y un después, porque a partir de los propios postulados del mismo Bruce Lipton, una vez que descubre esto y empieza a interesarse en cómo podemos promoverlo a voluntad sin conflicto de intereses, porque hay que entender que hay un aspecto de la ciencia que está subvencionado, que está financiado por una industria y a ellos no les interesaría en modo alguno nada que pudiese estar relacionado con cómo promuevo mi autocuración. Pero no es porque sean malas, no es porque la industria es mala, es porque la industria es una industria y detrás de la industria hay fondos de inversiones y hay personal especializado dentro de esas megacorporaciones en buscar el mayor rédito para quienes pusieron el dinero. Así que si tú estás dentro de un departamento de alguna corporación de estas multinacional de la industria farmacéutica, a ti no te van a aplaudir porque tú quieras investigar cuál es el fenómeno que está detrás del placebo y cómo la gente se puede curar promoviendo un placebo autoadquirido y autodesarrollado. No, como habilidad. No, no te van a aplaudir por eso. Te van a aplaudir y vas a conservar tu puesto de trabajo si tú consigues un mecanismo mediante el cual se pueda rentabilizar y sobre todo a largo plazo. Claro, claro. Yo la epigenética sí que había visto información y la entendía un poco superficialmente. Mi pregunta aquí es, es súper interesante lo que comentas, cómo el tema de curarse autocuración a través de pensamiento, porque parece como muy abstracto. Primero, ¿cómo lo pruebas? Yo me he curado porque he pensado así y no porque he cambiado la dieta o he hecho ejercicio o de repente me he ido a vivir al campo y ya no tengo radiaciones extra de la ciudad. Porque yo, simplificándolo, lo estoy súper simplificando, pero el tema de ponerse moreno, tú por mucho que pienses que te quieres poner moreno, no te vas a poner moreno. Entonces, sé que podrías. Claro, eso es un poco mi pregunta, ¿no? No necesariamente, pero por ejemplo, una vez yo pensaba que había tenido contacto con un líquido corrosivo y a mí se me generó una ampolla. Yo tenía tanta certeza que había tenido contacto con un líquido que era corrosivo que terminé generando una ampolla. Y para mi sorpresa, un tiempo después descubro que no, que el corrosivo nunca había salido de su bote. Pero yo tuve tanto rato, recuerdo que estaba frente al ordenador trabajando y sentía una molestia y estaba trabajando y no lograba concentrarme porque tenía la molestia, porque tenía la idea que me había topado. Y terminé generando una ampolla. ¿Y cómo sabes que no es de tocarte o de que realmente te tocó algo? No, no, no. Bueno, yo dificulto que porque de vez en cuando me haga así, voy a acercarme una ampolla, porque a las que estaba haciéndome así tendría que dedicarle, ¿no? Sí, sí. Ahora, antes de responderte, es importante que sepas que lo que yo trato de divulgar no va en contra de la medicina. La persona que está pasando por un desafío de salud tiene que seguir los consejos de su especialista, tomar su medicación y seguir las recomendaciones del que sabe, del profesional. Bueno, y con cuidado, haciendo investigación suya también aparte. Ahí estábamos, ahí estábamos. Ahora, que no nos olvidemos que este profesional ha sido formado y además adoctrinado por esta industria, con lo cual esta industria no le ha suministrado la información que pudiese estar relacionada con los propios mecanismos de autorregulación del cuerpo. Simplemente el médico no lo estudió en su escuela de medicina porque no es el enfoque. Y claro, ya no he estudiado cosas tan high level, alto nivel como puede ser el pensamiento. Es que no han estudiado alimentación. O sea, un médico no... Muchos médicos con los que yo hablo, la alimentación no tiene ningún tipo de efecto en la salud, lo cual es para mí súper... No, eso es un... Es como... No voy a decir la palabra, pero es completamente absurdo. Somos lo que comemos. Claro, o sea, si lo ingieres, ¿cómo no va a tener ningún tipo de efecto? Absolutamente. Eso significa entonces que si yo tomo un veneno no me voy a morir. Claro, claro. Cien por cien. El efecto de lo que estamos comiendo se mide siempre a corto, mediano y largo plazo. De hecho, tú cuando comes, a los pocos minutos tú puedes hacer un pequeño autoescaneo y tú te das cuenta si tu cuerpo realmente recibió de buen agrado esas moléculas que vinieron en forma comestible, ¿no? Claro, yo estoy en ese primer nivel de, pues eso, digamos la vida saludable, ¿no? Pues el ejercicio, la alimentación, tal. Ese nivel sí que lo entiendo a nivel epigenético. Pero sí que es verdad que había oído temas de un chico, un señor que se llama... Un señor que se llama Joe Dispenza en Estados Unidos que también habla de esto. Lo había conocido pero no me ha empapado tanto. Entonces, claro, no entiendo. Para mí es claro la alimentación afecta, tal. Pero no me he informado tanto sobre el tema de los pensamientos. Que en parte tiene sentido porque si tú... Hay gente que se agobia ella sola y te entra en ansiedad por un tipo de OCB que tienes tú de estrés de pensamiento. O sea, que eso pasa. Entonces entiendo que puede haber algo desde luego. Claro, si aquello que te agobia y te estresa produce una química que a partir de todo este proceso que yo les estaba mencionando se va a generar una inmunosupresión. Fíjate, sabemos que las catecolaminas como la adrenalina, el cortisol, son capaces de detener a tu sistema inmunitario, ¿sí? Lo que la mayoría no sabe es que tiene que ver con todo el proceso que yo describí al principio de esta interacción. Esas catecolaminas, esas sustancias, se convierten también en señales epigenéticas. Tu propia fisiología, tus hormonas, se están convirtiendo en señales epigenéticas. Y aquí viene, vamos a enlazarlo entonces para repasar un poco lo que yo describí. Estas sustancias ahora conforman el entorno, la parte de lo que se conoce como líquido intersticial de las células. Ingresa, ¿por qué? Porque tiene unos receptores específicos. Las células, esto se conoce como células diana. Son células que tienen receptores específicos de esa química. Una vez que ingresa esa química, pasa por ese proceso que te mencioné de transducción. Es decir, que esa cortisol, esa noradrenalina, esa adrenalina, ahora se transduce dentro de la célula a modo de que se transforme en un tipo de información que el ADN pueda interpretar. El ADN, en este caso concreto, entiende que hay estrés, que hay supervivencia, que hay necesidad de salvar la vida, de enfrentarse o de huir. Él lo entiende. Y ahora su expresión genética va a modificarse en virtud de eso que él entendió que hay una intención detrás. La intención subyacente es tengo que enfrentarme o tengo que huir. Y él va a expresar genes, que esto es algo completamente dinámico y permanente. Estos genes, mediante proteínas, por ejemplo, pueden suprimir, pueden activar moléculas inmunosupresoras, que son las que van a detener a tu sistema inmune. Lo que yo describí al principio es exactamente lo que sucede con el ejemplo que tú acabas de mencionar. Y ahora, tal cual como te faltó completar, que estabas a punto de hacerlo, es aquello que te puede perjudicar también te puede ayudar, ¿no? Es lo mismo, pero al contrario, cambiando ahora la química, cambiando el contexto, también va a cambiar la interpretación del ADN, la modificación y la expresión de los genes. Ahora va a ser distinto. El resultado a partir de la expresión génica de catecolaminas no va a ser nunca igual al resultado de la expresión génica a partir de serotonina, dopamina, oxitocina, endorfinas. Cien por cien. Ahora imagínate, Joe dispensa. Él hace retiros, que son mega exitosos. Hay casos y casos, además que él se lleva toda una cantidad de dispositivos tecnológicos para poder monitorear todo lo que sucede en las personas cuando están en esos estados de meditación, en donde entran en contacto con su inteligencia biológica. ¿A partir de qué? A partir de promover estados de euforia, de entusiasmo, de una certeza y una convicción de promover estos mecanismos epigenéticos. Pues exactamente lo mismo, se deriva en bioquímica que a su vez se convierte en señales epigenéticas que interactúan con la célula, que se transduce dentro de la célula, que el ADN interpreta y por ende los genes que ahora se expresan están relacionados, pero en vez de la intención de tengo que defenderme o estoy a punto de morir o lo que sea, ahora la información es yo puedo, o tengo una convicción, llámale placebo, llámale sugestión, no importa, eso es maravilloso, lo importante es lo que va a suceder. ¿Qué explicaría el efecto placebo para ti? ¿Este mecanismo? Sí. O sea, ¿cómo se podría explicar que una persona a partir de tomar una sustancia inerte de pronto se cura de algo? ¿Qué lo explicaría? Que la certeza, la certeza de lo que estoy tomando, de lo que yo entiendo y yo me convencí que iba a funcionar, movilizó todo este proceso que he estado indicando. Hay un libro que se llama La biología de las creencias de Bruce Lipton, a partir de toda su investigación epigenética, él concluye que uno de los mecanismos más poderosos epigenéticos son nuestras creencias, para bien o para mal. Por lo tanto, algo inteligente sería cómo logro promover un tipo de creencia que se convierte en certeza en mí. Y esa certeza va a movilizar epigenéticamente un mecanismo. Es que eso es muy importante. O sea, lo has explicado súper bien. Gracias. Porque se entiende perfectamente el decir, si tú tienes estrés, y me invento, lo típico que la gente sabe, ¿no? Si tienes estrés, te salen más canas. ¿Por qué? Porque has contribuido con el estrés oxidativo. Claro. Entonces, tiene sentido que si tú tienes un estado de salud mental, emocional favorable, pues que tu cuerpo también reaccione favorablemente. Tiene sentido. Con mucho respeto voy a decir lo siguiente. Cierras tus ojos o una persona, cualquiera de nosotros, cerramos nuestros ojos y empezamos a recrear una situación imaginaria de éxtasis íntimo, de una relación íntima con alguien. ¿Y qué va a pasar? Un montón de cambios fisiológicos. Y en el caso del hombre, incluso de una manera que implica un movimiento sanguíneo, de torrente. Bueno, eso. Estaba tratando de ponerlo. Ah, vale. No, no. Es válido, es válido. Tratando de ser, digamos, discreto, ¿no? Pero, imagínate, hasta el punto de comandar una forma de vasodilatación de unos cuerpos cavernosos, de unos vasos sanguíneos, etcétera, para, bueno, y un montón de hormonas que van a activarse para experimentar algo que llamamos deseo, que llamamos líbido. Pero imagínate, ¿y eso fue a partir de qué? De un pensamiento. Exacto, pues esto es lo mismo, lo que no tenemos ningún tipo de entrenamiento, porque aquí hay algo maravilloso, Irene, que es realmente lo que logra congeniar esto. Tú no te vas a creer de buenas a primeras, probablemente, porque además hay un condicionamiento que a nivel social nadie se lo cree, porque no es algo cotidiano para nosotros. Tú no te vas a creer de buenas a primeras que tú quizás tienes la posibilidad de activar un mecanismo de autocuración que pudiese coadyuvar en un proceso de tu resolución de tu desafío de salud. No te lo vas a creer de buenas a primeras, pero aquí nos valemos de algo que se llama plasticidad neuronal. De pronto tú no te lo crees. ¿Por qué no te lo crees? Porque no tienes conexiones neuronales que refrenden esa posibilidad. No tienes, esos circuitos no están allí. Esos circuitos pueden formarse o por un alto impacto, que es cuando hay fenómenos como la sugestión, que sucede, hay milagros que suceden a través de un culto religioso en donde un pastor está hablando y hay una música detrás, hay toda una cantidad de factores que inciden, que son de alto impacto emocional y pueden lograr que una circuitería neuronal desencadene todos estos procesos que ya hemos venido comentando. Bien, pero también hay uno que es el lento, pero funciona. El lento es crear unos circuitos neuronales, vas a, digamos, reconfigurar neurológicamente tu cerebro, es un proceso de arquitectura neurológica a partir de una intención. Esa intención la puedes tener sostenida a partir de una frase, una frase que involucre esa intención, ¿no? Esa intención que al final va a resolver algo en tu cuerpo. Esto es completamente potencial, nada garantiza que esto vaya a suceder así, hay otros factores que van a incidir, pero imagínate que tú empiezas a sugestionarte, a autosugestionarte y empiezas a repetir una frase en estados además muy expansivos de conciencia en donde ralentizas tus frecuencias cerebrales, entras en estado teta, en estado alfa, etcétera, y hay un montón de bioquímica derivada de ese estado especial de conciencia, y empiezas a repetir una frase una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, con una intención. Llegará un momento en que habrás creado circuitos neuronales que refrenden esa intención y que terminen improntándose. El nivel de impronta neuronal es como el nivel más fuerte de estas interconexiones. Una vez que tienes la impronta neuronal, que quizás la lograste en tres meses de autosugestión todos los días, todos los días, con disciplina, con disciplina y mantener una certeza durante el día, etcétera, pues en algún momento esos circuitos neuronales, esa plasticidad neuronal, porque conformaste una nueva arquitectura neurológica en virtud del propósito, es la que se va a convertir en las señales epigenéticas que activan todo lo que ya hemos hablado desde el principio. Entonces, claro, desde un razonamiento simplista o reduccionista, desde alguien que no tiene ningún tipo de familiaridad con esto, ¡ay, estúpido eso! Eso no tiene sentido. ¡Ay, sí, con el pensamiento y tal! Pero cuando se empieza a conocer este tipo de referencias, ves que hay una interconexión absoluta. Claro, y también es como, yo a veces pienso, es decir, hay gente que puede tener una enfermedad muy grave o lo que sea. Así como puedes decir, bueno, la alimentación no me lo va a curar, pero va a mejorar el estado en el que estoy. Claro, a lo mejor no tenemos pruebas exactas, no lo sé, sobre lo que tú comentas, pero si va a mejorar algo, ¿por qué no hacerlo? O sea, no hace falta que sea como... Exacto, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Y también el tema, yo a veces pienso, el tema de los pensamientos, yo a veces me he dado cuenta que tengo pensamientos internos, algunos negativos, bastante negativos. Claro, que también son epigenéticos. Claro, y yo, mientras lo estabas comentando ahora, me ha venido este pensamiento de decir, si no hay nada que perder, ¿por qué no pensar positivamente? Es decir, si tengo que pensar de alguna manera, suceda o no, ¿por qué no pensar positivamente? O sea que... Mira, hay un proceso, hablando ya en términos de genética y epigenética más concretamente, hay un proceso que se conoce como hipometilación, es decir, que hay un fenómeno complejo que se llama metilación, que en este caso baja mucho. Bueno, la hipometilación tiene mucho que ver con una expresión génica que modifique y que impulse genes, o mejor dicho, oncogenes. ¿Qué quiero decir con esto? Que depende de la señal epigenética, puede suceder una hipometilación y esto podría tener una relación con expresar genes, que en este caso son cancerígenos, son genes que promueven el cáncer, son oncogenes. Bueno, esta señal epigenética puede ser perfectamente producto de una persona que vive en un constante agobio, en un constante dramatismo, en un constante victimismo. Ahora, la posibilidad, y este es un mecanismo que la ciencia, las raras veces que ocurre, pero ha ocurrido, ha podido detectar, se conoce como reversión epigenética. O sea, lo mismo que alteró este correcto funcionamiento y que por una hipometilación se promovió la expresión génica o la expresión oncogénica, que derivó en tumores o algún tipo de cáncer, ahora podría haber una posibilidad de reversión epigenética, es decir, que se corrija y ahora suceda una hipermetilación. La hipermetilación va a contribuir con la desaparición y hay muchas formas en que el cuerpo puede solucionar el cáncer, porque si tú me preguntas, Tito, pero el cuerpo tiene el potencial. Estamos hablando en términos potenciales y repito, aquí cada quien tiene que ir a su médico. Estos son temas que todavía para la ciencia resultan un misterio, pero hay bastante avance, perdón, aquí. Hay bastante avance en este sentido, pero una vez más también reitero, no es de mucho interés para la industria, así que hay que buscarlo en la ciencia independiente que no tiene conflicto de interés. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo tiene una forma, por ejemplo, de cortar la angiogénesis. La angiogénesis sería como los mecanismos de suministro energético vital que requiere una formación tumoral, requiere glucosa, requiere un montón de cosas, ¿no? Pues el cuerpo cuando detecta eficazmente, eficientemente, la presencia de un tumor, el cuerpo puede, puede, mediante una expresión genética específica, cortar la angiogénesis. Entonces, ya estas células que demandan mucha glucosa y demandan, pues, ciertos, vamos a llamarle así nutrientes, por decirlo así, pues ahora el cuerpo le corta todo. Hay otro proceso que tiene que ver con una diferenciación a nivel celular. Células que eran oncogénicas, pues, empiezan a diferenciarse, pasan a ser células maduras y ahora se activa, pues, su muerte normal. Hay otro proceso mediante el cual los linfocitos NK y los linfocitos T, que son un tipo de células de nuestro sistema defensor, son proapoptóticas. ¿Qué significa eso? Que ellas se acercan a donde está la célula tumoral y van a inocular dentro del interior de las células, atravesando las membranas, unas citoquinas de tipo, por ejemplo, interferón gamma, que es una de las más espectaculares para este proceso, para promover la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis en la célula? Es la muerte programada de la célula. Algo que había perdido la célula cancerosa, porque la célula cancerosa deja de tener apoptosis, por eso es que empieza a crecer, a crecer y a invadir tejidos, porque no muere. Pero ahora estas células, los linfocitos NK, entre otros tipos de linfocitos, pueden inocularles las citoquinas proapoptóticas, las que van a promover la apoptosis. Hay otras, por ejemplo, que son capaces de activar, también con los macrófagos y otras células del sistema inmune, el factor de necrosis tumoral. Y en este caso se llama factor de necrosis tumoral alfa. Es un factor que va a darle la orden, y todo esto es epigenético, a la célula a que se destruya. Y entonces los macrófagos que están promoviendo esto, ellos fagocitan. Fagocitar, ¿sabe qué significa comer? Es como comerse al propio cuerpo, ¿no? Entonces ahora el macrófago se puede comer a esta célula y limpia. Cuando han habido remisiones espontáneas de cáncer o remisiones volitivas según el contexto, pues estos son posibles explicaciones detrás. La consideración más importante, considero, la redundancia es, el cuerpo tiene el potencial autocurativo. Esto no significa que no vayan a ir a su médico. Significa, como decías tú, si no me va a hacer mal, ¿por qué no yo intentarlo también promover? Claro, así como dices, voy a intentar cuidarme la alimentación, o sea, ir a pasear, voy a intentar controlar un poco los pensamientos y pensar. Vamos a bajar un poco al detalle que a mí me interesa mucho, el decir, vale, ¿puedes poner ejemplos tipo, pues pensamientos que ves, a lo mejor se has hablado con gente o tú mismo, que es que deberíamos cambiar rutinas de cómo hacerlo? Porque yo sí que es verdad que lo he notado en mí y justo es curioso, cada vez que tengo a alguien en el podcast que viene, curiosamente siempre conecta con algo que estoy pasando yo y es curioso. Es curioso y no casual. Sí, me lo han dicho más de una vez de que al final se junta como el momento vital con la persona con la que hablo, ¿no? Pero sí que es verdad que me he notado en mí misma de decir, jo, tengo un diálogo un poco negativo y me gustaría cambiarlo. Entonces, ¿tienes algún tipo de detalle de qué tipo de pensamientos, quizá más comunes, que quizás son más difíciles de contestar, y las prácticas diarias para implementar? Yo creo que el concepto aquí a desarrollar es la resignificación. ¿Cómo yo logro otorgarle un significado distinto a partir de mi mecanismo de traducción interno a lo que sucede? Siempre, no importa lo que suceda, hay varias formas de abordar perceptualmente eso que sucedió. Y evidentemente, todo aquello que a partir de nuestra interpretación sea fatídico, experimentalmente, emocionalmente, sea fatalista, sea victimista, sea dramático, todo eso sí o sí va a movilizar toda una cantidad de fisiología que en ese contexto no es conveniente. Es decir, el contexto, perdón, el contexto de lucha o huida cuando está plenamente justificado es perfecto. Si tengo que defenderme, es perfecto. Porque imagínate, esa adrenalina apenas aflore de las glándulas suprarrenales va a distorsionar el reparto sanguíneo. ¿Para qué? Para llevar más sangre a los músculos. Pero, en consecuencia, los órganos se quedan con menos sangre porque tenemos un número finito de litros de sangre. Así que si están más en los músculos, pues no estarán tanto en el corazón o en el cerebro o en los órganos porque hay más en los músculos. ¿Pero por qué? Tiene una justificación. Es que necesito más fuerza. Tengo que luchar, tengo que enfrentarme, tengo que correr. Ahora, en ese proceso que está justificado, es perfecto. Pero si tú estás promoviendo esa misma respuesta sin un peligro real, solo porque la noticia, porque la política, porque interpreté mal lo que me dijo mi pareja, porque, bueno, cualquiera de estos factores que van en el día a día y no eres capaz de resignificar todo lo que va sucediendo, sino que todo lo asumes con drama, te voy a dar un dato muy importante. En laboratorios de psico-neuro-inmuno-endocrinología se determinó que la fisiología producto del dramatismo era lo peor para nuestro sistema inmunitario. Es decir, que lograron comprobar que de todas las emociones el dramatismo, que también viene ligado al victimismo, es el peor, el peor de los escenarios fisiológicos para el cuerpo defenderse de algún tipo de anomalía. Pero el entusiasmo, que esto tiene una connotación bien interesante con su etimología, porque viene del griego enteus, y enteus es como estar inmerso en Dios, o sea, estoy lleno de Dios, ¿no? Enteus. Sí, es muy bonito. Entonces, entusiasmo, viene su etimología de esa palabra, el entusiasmo moviliza otro tipo de bioquímica completamente contraria a el dramatismo, ¿ok? Y todo esto tiene directamente un impacto epigenético y por ende en la expresión génica. Por lo tanto, resignificar sería tú lo has hecho muy bien con tu mascota, tu mascota para cualquiera podría convertirse en un factor de mucha ansiedad, de mucho estrés, de mucho drama, que no es justo, porque yo le doy comida, le doy amor, y entonces ella no me deja trabajar porque empieza a ladrar, a ladrar, ladrar, y empieza a darle un victimismo a todo aquello. Pero fíjate que tú te has ubicado en una instancia superior de conciencia porque tú dices, no, yo entiendo que a partir de un trauma que ella vivió por una mala praxis de un veterinario, ella ha quedado marcada, su fisiología está produciendo exceso de catecolaminas y sustancias que la estresan, está llena de profundo miedo y lo que ella está haciendo no es directamente su culpa, sino que es parte de un proceso químico. Bueno, ese margen de tolerancia que tú has desarrollado es producto de la resignificación del contexto. Pero lo mismo se lo podrías atribuir a una pareja porque tu pareja tiene procesos hormonales también. Pero a un animal es más fácil que un problema. Ella también puede no responderte hoy igual que ayer ante el mismo estímulo. ¿Por qué? Porque su fisiología también ha cambiado. Ella es otra, literalmente es otra persona, no es la misma de ayer porque su química es distinta. Así como si tú varías la química de tu sangre porque tienes una ingesta de alcohol y no eres la misma persona que le respondiste con pudor a una persona sino que ante otro efecto químico vas a responder de manera distinta ante el mismo estímulo porque ahora tienes alcohol encima pues se entiende que es por una droga en este caso el alcohol o llámale cocaína o lo que sea. O si tienes hambre o sueño claro al final. Pero también hay drogas endógenas que también alteran la percepción de la realidad por lo tanto llámese tus padres tu pareja el vecino quien sea en un momento determinado tiene un tipo de impregnación hormonal que le está alterando su percepción de la realidad y el tipo de respuesta que te da en la interacción contigo no es agradable para ti. Tú puedes tomar eso desde el victimismo desde el dramatismo desde que no es justo porque no por esto y te enganchas ahí y empiezas a producir una química que va a derivar en la epigenética que no te conviene o puedes darle un significado un poco más trascendente te ubicas más allá entiendes y eso va a incrementar tu margen de tolerancia y por lo menos no significa que tengas que ceder ante las injusticias ni nada por el estilo lo que esto significa es que en tu experiencia interna y lo más importante en tu fisiología ya no estás siendo víctima de la misma porque tu reinterpretación te permitió ahora un balance químico y por lo tanto emocional entonces ya no te perjudica en la otra en el otro contexto no solamente te perjudicas no solo te perjudica el otro te perjudicas tú porque ahora tú has decidido engancharte a eso típico un resentimiento a alguien que te hizo un daño a alguien que te produjo mediante una traición o lo que sea tú decides o mantenerte enganchada ahí y recordarlo cuando estás sola cuando viene una amiga entonces se lo comentas porque no es justo porque tú sabes lo que me hizo que no sé igual y dale dale y te das vuelta y vuelta y vuelta bueno que sepas que estás replicando esa misma fisiología una y otra vez perdón ya es que está creo que está en medio eso no te preocupes entonces este si tú reinterpretas esa situación con mayor inteligencia emocional entonces ahora tu experiencia interna va a cambiar pero eso también significa que tu epigenética también va a cambiar entonces cuál sería por ejemplo lo que has dicho de te ha pasado algo con una persona un resentimiento cómo sería la manera de afrontarlo correcta hay muchas te voy a decir lo que yo utilizo ok cuando en la interacción la otra persona me ha perjudicado porque también habrá sido al revés eso yo empiezo desde allí yo no soy perfecto yo también he sido de alguna manera el victimario he sido víctima muchas veces pero también he sido victimario con conciencia o sin conciencia por lo general la mayoría cuando somos victimarios lo hacemos inconscientemente o sea un victimario consciente pues es ya maldad un poco más maldad premeditada pero si todos nos hemos equivocado hemos fallado sabes te propuse algo y no te cumplí hubo factores que no me permitieron o no estuve lo suficientemente comprometido y no cumplí lo que sea ok pero no era que tenía la premeditación de que no lo iba a hacer eso es distinto pero partiendo desde el hecho de que no somos perfectos nadie empezamos a entender a la persona un poco más allá por ejemplo cuando alguien me perjudica yo me imagino empiezo a tratar de darle vueltas así a mi comprensión a ver que pudo haberle motivado o incluso ocasionado esa falla que pudo haber pasado en su fuero interno que confusión y luego producto de que típico cuando empiezas a ver a la persona imagínate a esa persona cuando era bebé que era un ser luminoso un ser virginal no tenía maldad que pudo haber vivido ese ser como tu mascota que vivió ella para ahora reaccionar de esta manera ella está secuestrada de un proceso fisiológico ok a partir de algo bueno que pudo haber pasado que experiencias pudo haber vivido que traumas que situaciones o en su propio núcleo mental a partir de lo que entendió como paradigmas como creencias como condicionamiento social de su entorno inmediato y más externo qué cosas están en su núcleo mental para actuar de cierto modo entonces cuando ya yo me imagino ese ser en su estado de mayor pureza cuando era bebé yo entiendo que su esencia no es mala pero bueno hay cierto grado de torpeza que desconozco cuáles han sido sus razones pero entiendo que fue consecuencia de hay un proceso de concatenación de sucesos y ya eso a mí me hace suavizar bastante la percepción y no me lo tomo nada como personal ¿sabes? el libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz de la sabiduría tolteca eres la tercera persona de ese libro y yo nunca menciono ese libro que sepas que jamás en decenas y decenas y decenas de entrevistas nunca he mencionado ese libro qué bueno así que por algo ya ves soy la tercera persona que me lo comente no lo he leído aún no te tomes nada personal no te tomes nada personal y es verdad si alguien imagínate que yo te fallé en algo bueno en ese hecho puntual yo cometí una torpeza un error pero es un hecho puntual eso no le otorga significancia a mi vida o un rol equivocado no se amplifica a toda mi vida y a todos mis roles no se puede considerar así fíjate que esto es muy interesante porque en la interacción con los con los empleados no con un ambiente de trabajo y tal que eso sucede mucho siempre hay choques y tal alguien que ejerza para su juicio para su juicio se retrasó en la entrega de un compromiso laboral no significa que tú seas lenta pero el lenguaje hay que vigilarlo muy de cerca porque el lenguaje cambia el contexto siempre siempre haces esto yo siempre cuidado con las generalizaciones no él es así no es así que en qué momento hasta un Pablo Escobar hasta un Pablo Escobar que es un ser que mediante los roles que nosotros conocemos referencialmente de él y por lo cual se hizo famoso pues no se podría decir que era un ser muy bueno verdad sin embargo dentro de los testimonios de gente de su entorno decía es un hombre fiel a sus amigos es un hombre protector incluso desde ese contexto hay quien le podría ver algún tipo de virtud sí pero también he estudiado que la personalidad también acaba siendo genética y que hay gente que hay gente que no cambia al final no ahí estás atrapada en el determinismo genético pero tú no crees que la personalidad es genética porque al final o sea yo por lo que he visto de estudios y tal o sea tiene sentido que la personalidad al final tú puedes tener genes que con la epigenética se activen unos u otros ¿no? y también la personalidad así como alguien se va a poner estando en el sol el mismo rato en el mismo lugar a la misma hora hay gente que se va a poner más morena que otra porque al final la genética la epigenética puede cambiar pero el cuadro los márgenes cada uno tiene sus márgenes genéticos donde tú puedes ser o más alto o menos alto dependiendo si has comido más o menos ¿sabes? entonces yo creo que la personalidad también creo por lo que he leído que también es así ¿no? es decir hay gente que puede ser más extrovertida o menos introvertida sí pero todo eso se cambia la epigenética es digamos por definición el estudio de esos cambios dinámicos de la expresión de los genes pero que no alteran la secuencia del ADN a eso me refiero la secuencia del ADN si determina mi estatura claro o sea por mucho que tú te pongas a tomar el sol claro no te vas a poner eso son sí pero lo de tomar el sol sí puede cambiar sí puede ser más dinámico pero en el caso de la altura en el caso de un montón de factores que no son alterados pero si tú y yo nos ponemos a tomar el sol o tenemos la misma cantidad de estrés a mí me van a salir más canas que a ti o en el sol tú te vas a poner más moreno que yo pero eso es dinámico porque por ejemplo según la alimentación tú podrías estar produciendo menos estrés oxidativo y ahora incluso reviertes canas pero sí pero si pero si si mantenemos todos los otros factores iguales siempre va a variar no se cambian los factores evidentemente que la secuencia va a imponerse pero la gran virtud que tenemos y digamos el significado relevante de esta nueva forma de ver la biología es precisamente que los genes son dinámicos y todo esto que me has descrito depende de la expresión genética pero después siempre siempre habrá gente pues lo ves en la gente en la personalidad de la gente por ejemplo con los tatuajes pues hay gente que le gusta más tatuarse o gente que le encanta irse a Tailandia tres meses a pasear por ahí en cambio por ejemplo hay gente que a lo mejor estando en su barrio ya está bien y no quiere decir que la personalidad también el ser más abierta menos abierta hay un límite también pero todo eso es mutable es mutable dentro de un marco estábamos digamos en el ámbito de que una persona es así no o sea una persona puede ser muy proclive a responder de forma agresiva vamos a suponer el típico vecino gritón y tal ese vecino a partir del momento en que decide a voluntad cambiar sus expresiones su forma de responder y tal y se mantiene vigilante de estos procesos él va a ir a partir de la plasticidad neuronal y por eso te decía que era un factor aquí crucial él va a ir creando nuevos circuitos neuronales ahora antes de pegarle el grito a sus hijos antes de pegarle el grito a su mujer ahora él digamos se reprime lo controla y tal al principio va como contra natura pero cuando haya reconfigurado esa nueva arquitectura neurológica a partir de estos nuevos circuitos neuronales mira lo que pasa esto es préstame atención aquí imagínate que tienes aquí vamos a hacerlo representativo aquí tienes un circuito neuronal no es así pero un circuito neuronal que es el resultado de tus nuevos hábitos de la forma como tú a fuerza de voluntad y de consistencia en tu propósito has creado en donde aquí respondes de forma afable con tolerancia sin levantar la voz este es el nuevo circuito y por aquí tengo el viejo que gritaba de buenas a primeras que no tenía empatía que de una vez emitía juicios que era altisonante que era un poco pro-cas bien cuando este circuito neuronal empieza a ser más fuerte que este sucede la poda neuronal ¿sabes lo que es la poda neuronal? dime Tito ¿qué es la poda neuronal? me imagino que te vas olvidando de lo antiguo no estos circuitos neuronales empiezan a podar los circuitos del anterior y este se va haciendo aún más fuerte a expensas del circuito anterior llegará un momento que este nuevo circuito ya es el definitivo ya este desapareció por la poda neuronal que interesante es decir que este Tito de antes gritón pro-cas ya no existe no es de un día para otro tienes que crear una impronta neuronal ¿ves? entonces no hay nadie que sea así y la secuencia del ADN es otra cosa pero no hay nadie que ahora que no es fácil que no se va a cambiar de un día para otro pero fíjate o sea totalmente la epigenética es súper importante y no se conoce mucho pero fíjate puede ser que incluso tu decisión de voy a cambiar tu predisposición de voy a cambiar tu IQ de decir ¿te es mío? sí es para ti gracias tu IQ de decir necesito cambiar al final esas decisiones no todo el mundo va a llegar a esas decisiones no claro hay un proceso que se llama inteligencia emocional por ejemplo pero a eso me refiero un poco con la personalidad de cada uno de que tú puedes cambiar y querer cambiar y la epigenética está ahí y tú vas a cambiar epigenéticamente puedes llegar hasta los límites de tu genética rígida ¿sabes? entonces como pasa con el moreno tiene sentido que también pase con la personalidad es decir tú puedes intentar trabajar y decir yo voy a estudiar mates pero la personalidad no es secuencia del ADN la personalidad todos estos rasgos que definen a una persona es producto de condicionamientos los condicionamientos están estructurados en neuronas me parece súper interesante porque yo o sea me parece guay porque yo en eso no estoy 100% de acuerdo pero es válido completamente claro claro ahora los condicionamientos o sea como tú mira este es un caso muy muy interesante hay personas que en su idioma natal son de una forma y aprenden un segundo idioma y en ese segundo idioma son completamente distintos y su rol su forma de responder ante lo mismo que en el otro idioma es completamente distinto ¿por qué? porque esto lo está impulsando nuevos circuitos neuronales sí a ver yo estoy de acuerdo pero sí que es cierto que así como ¿por qué todo va a ser? ¿por qué tu altura? tu color de ojos tu capacidad aeróbica tu capacidad de enfermarte mucho o poco todo eso hay epigenética pero también hay genética ¿por qué la personalidad no iba a ser así? es decir pasa mucho de no es que es como su padre y siempre se le da no es que han crecido en el mismo entorno pero han habido estudios de gemelos iguales que se han separado al nacer que al final se ve que cuando salen de esos entornos y hacen su vida solo son súper parecidos estudian prácticamente lo mismo claro porque ellos heredaron genéticamente mira aquí hay algo también que va a creo que a complementar un poco la idea y quizás sedes ante la resistencia ¿por qué? lo epigenético también es heredable que maravilla es decir que si yo heredé de mi padre su impulsividad pero yo la modifiqué a lo largo de mi vida por voluntad porque no entendí porque viendo el modelo de mi padre entendí que epa yo lo estoy repitiendo yo no quiero repetir el modelo de mi padre no sé qué cosa lo modificas y luego esa información que se modificó epigenéticamente cuando yo tengo a mis hijos podría ahora ser heredada por mis hijos fíjate y esto no comprende la secuencia del ADN la secuencia del ADN es distinta no es lo mismo modificación que mutación son procesos complejos parecidos hay cierta interacción entre ellos pero no lo epigenético evidentemente no hasta ahora que se sepa porque a mí no me gusta ponerme límites porque así también hace unos años atrás nos decían que los genes eran inalterables y eran inexorables y ahora se sabe que no así que nunca tenemos que cerrarnos pero lo que yo percibo es el ser humano puede ir evolucionando ok más allá de las teorías darwinistas más allá de eso lo que uno observa es que el ser humano tiene la tendencia a evolucionar por ejemplo yo nunca le pegué a mis hijos nunca le pegué así agarró una correa a mí sí me pegaron pero mi abuelo a mi papá lo castigaba salvaje y severamente a mí me dan unos correazos pero a mi papá a él sí lo castigaron severamente le generaban hematomas lo torturaban era una cosa terrible es decir que ha ido como mejorando y me imagino yo que mis hijos pues serán aún distintos pero claro la cosa es como sabes que eso es epigenético también debe ser epigenético pero también fíjate o sea también están los genes de tu otra mitad sí y que después esa voluntad de cambiar epigenéticamente es genética ¿me explico? o sea que yo puedo tener la predisposición a cambiar porque mi genética me favorece y el IQ y la abertura de personalidad de buscar nueva información que hay gente que no la tiene que no quiere buscar nueva información yo tengo un buen amigo que se llama Jorge que hasta hace unos años atrás hoy en día es otra persona pero Jorge hasta hace unos años atrás era todo lo que diga que venga de la educación oficial que venga de las noticias que venga de la historia que venga todo eso es cierto y todo lo demás es bueno mentira fantasías conspiranoia y todo lo demás bueno ese hombre ahora ha cambiado en los últimos años la pandemia que hace milagros bueno la pandemia cambió a muchísima gente sabes entonces antes él era de los que decían no eso no tiene evidencia científica ahora ya entiende que primero no necesariamente no lo tenga otra cosa es que no lo sepamos pero si no tiene evidencia científica en contra entonces sigue siendo potencialmente válido o sea tú me has comprobado lo contrario no entonces sigue siendo potencialmente válido ya ha cambiado ahora cambió su alimentación de hecho antes era un gordote ahora es flaco ahora es vegano eso fascina eso fascina ha cambiado de una manera y lo otro era de verdad no conocía yo una persona más tacaña ojalá el vea este programa no conocía una persona más tacaña tan miserable con el dinero como él de verdad no lo conocía ahora es completamente lo contrario es una persona que reparte que que se pone en el lugar del otro que es generoso con las propinas es impresionante como ha cambiado otra persona eso es ideal y eso sí que claro porque el ser humano es perfectible no es perfecto pero sí perfectible y ahí la pregunta es que hubiese pasado o sea para que él cambie entiendo le habrán tenido que pasar ciertas cosas en su vida para que su análisis coste-beneficio le haya hecho cambiar y ahí es donde entra el entorno que yo no soy súper yo soy a favor de que el entorno afecta claro esa persona tu amigo lo tenía adentro genéticamente esa capacidad de cambio de IQ pero el entorno no lo ha propiciado ¿sabes? cuánta gente lo tiene dentro y no sale y cuánta gente el entorno a lo mejor le pasa lo que a tu amigo y nunca cambia sí evidentemente pero digamos que hablamos en términos potenciales claro en términos potenciales está ahí todo el mundo puede mejorar ¿qué hora es? vamos tarde ¿no? 1 y 20 todo el mundo puede mejorar tener el potencial epigenético pero que al final hay un bloque hay una toma de conciencia una toma de decisión un antes un después un punto de inflexión eso tiene que llegarle en algún momento a la persona que ahora se le llama el despertar bueno el despertar digamos no te hace perfecto ni nada solo te ubica en una instancia en donde ahora eres capaz de cuestionar lo que antes no cuestionabas ya por ahí empieza ese proceso de despertar la última pregunta ya te dejo que tienes que marcharte ¿cuáles son las prácticas que podemos hacer en el día a día para hacer esos cambios de pensamiento que me parece súper interesante y de hecho es una cosa que quiero implementar y después mensaje general que le dirías a la gente tú me imagino has hablado con un montón de gente sobre estos temas ¿qué mensaje le darías para que mejoras en sus vidas? sí en primer lugar entender que mis creencias deberían ser actualizables como un software que es actualizable y en una versión superior me da más prestaciones que en la versión anterior así como el software de esto que cada tiempo una actualización nueva bien nosotros deberíamos entender que cada software que tenemos mi software como pareja mi software como vecino mi software como como en este caso soy un divulgador de información un comunicador cada uno de los roles cada uno de los aspectos son perfectamente modificables y actualizables a una versión superior entonces una vez que uno entiende esto ahora viene un acto consciente de voluntad cómo mejoro en esta faceta así como tú tienes tu guitarra cómo mejoro mi armonía ya no hago los acordes las triadas normales sino cómo hago un acorde de 9 un acorde 11 un acorde 13 una quinta disminuida para darle más armonía ahí mejoras tu rol como guitarrista cómo mejoro mi rol como comunicadora cómo mejoro mi rol en cuanto a la selección de los alimentos que estoy incorporando y así sucesivamente el ser humano es perfectible ahora eres una persona que a la hora de elegir los alimentos no comes comida industrializada ultra procesada ¿por qué? porque prácticamente es comestible pero no es el alimento que tu cuerpo requiere y menos para el que está preparado el cuerpo no está preparado para sustancias sintéticas que vienen hechas por un laboratorio el cuerpo está preparado para moléculas que reconozca que provienen de la propia naturaleza ¿verdad? entonces empiezas a tomar en cuenta esto y empiezas a investigar y cómo puedo también mejorar incluso en la intimidad cómo puedo ser mejor amante cómo puedo ser mejor en la comunicación con mi pareja cómo puedo ser mejor aquí y ahí vamos cuando se está ante un desafío de salud es un llamado contundente de la propia vida es como una especie de bofetón papá y un sacudón primero para que establezcas un orden de prioridades realmente consono con lo que está pasando lo primero que haces es darte cuenta que todo aquello que tú considerabas trágico y que consideras un problema ya sabes que no es un problema ahora sí estás frente a un problema después de un diagnóstico de cáncer la gente se da cuenta que antes no tenía problemas que pensaban que eran problemas ahora dice ojalá tuviera eso y dame más de eso y no de este entonces su orden de prioridades se reconfigura a partir de allí es entiendo que independientemente o paralelo o simultáneo a las recomendaciones de su especialista etcétera entiendo que si mi cuerpo produjo esto de alguna manera también podría revertirlo es un potencial porque fíjate la premisa más importante de Joe Dispenza que tú lo mencionaste al principio es la inteligencia innata que creó el cuerpo también tiene el potencial de repararlo el potencial aquí no nos vamos al reduccionismo de pensar que el cuerpo se va a curar solo porque si no hay que intentar promoverlo y nada te lo garantiza porque es que en la vida nada está garantizado solamente la muerte todo lo demás la vida no te da garantías en nada tú puedes haber sido la persona más filantrópica más decente más buena más sacrificada por los demás y nada te garantiza que ese cuento bonito que el que hace bien le va bien y el que hace mal le va mal nada te garantiza que eso sea así la vida es sumamente compleja y aleatoria en eso por lo tanto como decías tú si no me va a hacer mal alimentarme mejor si no me va a hacer mal hacer unos ejercicios según mi contexto mis posibilidades si no me va a hacer mal intentar desinflamarme porque uno está muy inflamado crónicamente con esta alimentación y todo un largo etcétera pues involucrarlo porque la enfermedad y yo creo que este es como el consejo catalizador de 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 final de esta de esta interacción es la enfermedad es un llamado a un salto de conciencia o sea la vida te está diciendo tienes que transformarte tu forma de vida por la razón que sea de alguna forma bueno valga la redundancia tu forma de vida promovió un resultado que en este caso es irregular que es anómalo que es molesto trata de cambiar en todo aquello que pudo haber estado promoviendo esta respuesta anómala del cuerpo y eso va desde lo actitudinal desde lo emocional desde que programas de televisión veo que es lo que ingesto que como que hago todo eso hay que empezar a a transformarlo finalmente cuando una persona se cura fíjate que yo hago una diferenciación entre curarse y sanarse una persona que se cura es alguien que a partir de unos signos y síntomas de alguna enfermedad tomó el tratamiento y desaparecieron los signos y síntomas y decimos mira se curó se curó la gripe bien eso es curarse pero sanarse para mí es aparte de desaparecer los signos y síntomas de la enfermedad es haber haber logrado una transformación integral de la persona haberse transformado en una instancia superior de lo que era y además como durante ese proceso desaparecieron los signos y síntomas de la enfermedad pero ahora esta persona es distinta a la que se enfermó decía Albert Einstein no se puede resolver un problema con el mismo nivel de conciencia con el cual lo creaste quien lo va a resolver es alguien diferente a ti es alguien más evolutivo con más aptitudes y con un mejor performance pues esto es exactamente lo mismo pues muchas gracias Cito gracias por venir yo súper feliz este gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final por favor gracias a todos